¡Gracias! 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 Mis ojos tomados al cuadro algo se iluminado y en su interior las figuras danzar me miran fijamente y se agrandan mi cuerpo pesa menos haciendo que me llevo las pistolas de Warhol sin munición se nubla en mi cerebro la situación en mi cerebro en mi cerebro en mi cerebro en mi cerebro confuminará confuminará y haciendo los colores en mi cerebro 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 y en mi cerebro y en mi cerebro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!